Bueno, la trama de esta historia es una novela que transcurre en lo que es la provincia de Misiones y todo el Paraguay con la guerrilla. Es una historia muy interesante, una novela que vale la pena leerla, donde además de ser un relato que gusta mucho, que hemos tenido muy buenas críticas, el escritor ha investigado mucho y ha hondado mucho en este tema como para llegar a la obra completa y que sea lo que es. Valero empezó a escribir hace varios años ya, es uno de los pocos escritores que ha publicado en Argentina y en Paraguay con un gran éxito. De hecho, hace no mucho, en el 2018, lanzamos Destino Incierto, que es una novela, también una historia, que vale también la pena leerla, es muy linda, muy enriquecedora y a su vez, bueno, hoy con este cuarto libro como lanzamiento ahora nuevo, que ya se está también preparando para lanzar un quinto en muy poquito, de cuentos y fábulas, algo nuevo también dentro de lo que es la editorial, pero este en sí, la verdad que tiene mucho contenido, como los otros tres anteriores, que bueno, también han sido lanzados y difundidos, como te decía, en toda Argentina y Paraguay. El hombre que le sorrió la muerte es una novela que abreva en la historia reciente del Paraguay y del norte de nuestro país, que ofrece al lector, además de profundas reflexiones sobre el sentido de la lucha y la libertad, un relato donde el amor, el coraje, el compromiso y las grandezas y miserias humanas tejen una trama apasionante, que abondan las motivaciones más profundas del alma humana. Es muy interesante y recomiendo leerla porque, además de esta historia como protagonismo, como bien te decía, que tiene mucho que ver con la guerrilla en la época de Stroessner, tiene muchas historias que se entrelazan, de hecho, por ahí hay una historia muy importante en la cual tiene que ver con un cura, que por ahí está bueno, o sea, no voy a adelantar mucho, quizás seguramente el escritor lo va a estar contando, pero está bueno porque abre muchos debates esta novela, tanto de nuestra historia, como te decía, interviene la iglesia, interviene el amor, interviene el odio y, bueno, interviene quizás también las decisiones que ha tenido que tomar cada personaje para llegar a sus rubros, a sus rumbos y a sus destinos. Entonces, la verdad que como editor la recomiendo porque es una novela sumamente interesante, como bien Noy explicaba, también con mucha investigación y con mucho contenido, tanto histórico como de investigación del escritor. En esta edición en especial hemos lanzado 5.000, o sea, impresos 5.000 libros. La gente va a poder acceder en estos primeros 15 días a través de forma exclusiva de la plataforma de compras Misiones, que en toda la ciudad se va a estar entregando gratuitamente, pero también todas las personas, aquellos lectores que estén interesados en adquirir el ejemplar de la provincia van a poder hacerlo también a través de la misma plataforma y luego seguramente ya empezaremos con la distribución a nivel nacional, cuando me arme todo un poco el tema de la cuarentena y las distintas fases que se están viviendo dentro del país. Y lo mismo va a pasar con Paraguay, que ya tenemos a nuestros representantes, que son librerías Lector, que es una cadena muy grande de librerías de Paraguay. Bueno, la verdad que esto es un gran desafío, tanto para la editorial como para Misiones Online, a quienes quiero agradecer porque cuando estuvimos pensando en este lanzamiento, que va a ser muy novedoso para la provincia porque es el primero vía online, bueno, todo el tema de la cuarentena nos llevó a reinventarnos y si se quiere innovar en este tipo de presentaciones. Y va a ser este jueves aquí en Misiones Online, también en conjunto con Radio Libertad, que se va a transmitir en toda la provincia en vivo y a través de todas las redes sociales del diario y seguramente de la editorial también. Bueno, así que quiero invitarlos para este jueves 17 horas, vamos a estar junto a Ezequiel haciendo el lanzamiento con Valero Torres y bueno, lo que va a hacer y los que quieran enterarse de todo lo que va a pasar en esta novela que volvemos a recomendarla.